En la vida, una de las cosas más importantes es conocerte a ti mismo. Yo pienso que uno de los viajes más difíciles para hacer es el viaje al interior, llegar hasta dentro de ti y no mentirte, porque al final nuestras redes sociales y todo lo que hacemos hacia afuera, demostramos lo que queremos ser, pero no realmente lo que somos, como queremos que los demás nos vean, pero no realmente lo que hay dentro de nosotros. Muy interesante, en el Rambam Maimonides encontramos una investigación muy bonita que él hace. Él dice que los filósofos consideraban a una persona con deseos de pecar, con deseos de hacer un pecado, como un alma que tenía algún defecto, con algún problema. El Rambam dice, Maimonides explica, en la Torah también encontramos una aparente contradicción. Por un lado, aparenta ser que una persona que peca no es lo mejor tener esa tendencia a hacer algo malo, pero por otro lado encontramos, por ejemplo, en la camarada dice que la persona no diga, a mí no se me antoja comer taref, a mí no se me antoja comer carne y leche, sino que diga, sí, realmente se me antoja, sin embargo, Akadosh Barjú lo prohibió. Esa es la forma correcta, pero aparenta ser una contradicción. Entonces dice el Rambam algo muy, pero muy interesante. Dice, no hay ninguna contradicción. Cuando son cosas que es un jok, que Akadosh Barjú lo estableció, entonces no hay ninguna lógica humana por lo cual prohibirlo, por ejemplo, carne y leche, por ejemplo, taref. Entonces es normal que una persona se le antoje, es normal que una persona tenga ganas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna lógica para prohibirlo, solamente estamos obedeciendo a Akadosh Barjú. Entonces obviamente se puede antojar, sin embargo, Baruj Hashem tenemos la fuerza de la obediencia. Pero ¿qué pasa cuando de repente se nos antoja hacer cosas que la lógica obliga a entenderlas? Por ejemplo, cuando pensamos, a mí no se me antoja respetar a mis padres, a mí se me antojaría matar a alguien o robar, que son cosas lógicas, que son cosas que entendemos que a nuestros padres hay que darles nuestro máximo agradecimiento por todas las cosas que han hecho por nosotros, que igual, ¿cómo podemos quitarle la vida a alguien? ¿Cómo podemos robarle a alguien sus pertenencias? Etcétera. Eso, dice el Rambam, es una Nishamá que tiene una tendencia negativa en la cual hay que poner un foco rojo y hay que trabajar. Nadie en este mundo puede decir, bueno, yo ya así soy y así me voy a quedar, ni modo, si estoy bien o mal, pues ya no me importa. Claro que no, nosotros tenemos la obligación de estar aquí en el mundo y poco a poco ir trabajando, pero por lo menos darnos cuenta hacia dónde tenemos las tendencias. Por ejemplo, en lo personal me cuesta mucho trabajo ver la violencia. Cuando yo veo violencia, ya sea hasta en un programa, en la televisión o etc., me cuesta mucho trabajo y mucho más en vivo. Pero conozco a un amigo que me dijo, no, al revés, yo cuando no puedo dormir, yo pongo la lucha libre en mi teléfono y me quedo viéndola para que me dé sueño. Yo no puedo creerlo. Eso me da a entender que somos personas diferentes. Cada uno tenemos tendencias diferentes, pero hay que conocerlas y reconocerlas para saber cómo sacar lo mejor de nosotros. En Perashat Kedoshim, Akadosh Barajun nos hace un llamado y nos dice, Kedoshim Tiyu, Kikadosh Ani, dice, por favor, les pido, ustedes quiero que sean Kedoshim. Kedoshim no es, la traducción correcta de Kedoshim no es santos, significa ser apartados, ser especiales, ser mucho más elevados. Es lo que Boralán nos pide. Asiméjense a mí. Así como ustedes ven en este mundo cosas maravillosas, ustedes pueden lograr en su vida también cosas maravillosas.